Música Bueno Ana Claudia, nosotros tenemos una aventura increíble ¿Por qué no le cuentas un poquito a nuestros amigos lo que vamos a hacer hoy día? Claro que sí, miren nuestra sonrisa Hoy estamos en órganos porque vamos a aprender a bucear Exactamente Ana Claudia, unos amigos nuestros que son de la escuela de buceo Spondilus Han buceado por todo el mundo y ahora se han radicado acá En los órganos y han abierto una escuela de buceo Así es, hoy son las 8 de la mañana y empezamos nuestro día espectacular Hoy aprenderemos a bucear, vamos a ir al Nuro, estamos en la plataforma Nos vamos a ir al Muey y nos espera un gran día Una aventura increíble la verdad, los muchachos atrás ya se están preparando Hemos escuchado algunas especificaciones y algunas recomendaciones de nuestro amigo Michael Y vamos a emprender este viaje bonito Muy bien, acompáñenos por favor, Piura Tierra Paraíso les enseñará como se bucea en Piura Así Es una máscara oca, Aries que bueno Es bastante clara, la bicicleta es muy buena Y tú ya eres parte de un grupo avanzado, ¿no? Claro, yo tengo la institución avanzada y bueno, eso implica que ya has hecho dos cursos o más Que primero has buceado una primera de 18 y después te han dado una instrucción que puedes bucear un poco más abajo Bueno, si no seas un buzo advanced te podemos llegar a la plataforma Un buzo pro creo, más que advanced Lo que quieras Pero lo más importante es que saques tu licencia definitivamente Ah, definitivamente, si no hay plataforma no me van a dejar bucearlo ni acá Bueno, puedes hacer una prueba que se llama un discovery, ¿no? Que es una experiencia para la gente que no tiene certificación Así que no es necesario tener licencia para poder ir a bucear Cuando yo hice acá el curso me pareció muy interesante porque hay mucha variedad de peces Y hay pulpos, hay caballitos, etc. Hay de todo Claro, y ahora en la plataforma hay lobos marinos Entonces es una oportunidad para bucear con los lobos marinos Entonces me parece genial, ¿no? Claro La fauna marina en el Perú es increíble Han buceado de todos lados del mundo Más o menos en los 7 mares como diría Sí, bastante experiencia Nos dedicamos los últimos 7, 8 años a viajar y bucear por todos lados Tamir y Eli son dos alumnos que han venido desde Israel para aprender a bucear en Mancora ¿Cómo te sientes con esta experiencia? Es increíble, creo, porque es el primer que estamos derrotando Y esperamos que esto sea bien ¿Y tú? El playa es el mejor, el patio es el mejor, todo es lo mejor Sí, ¿cuándo te sientes con Mancora, Piura? ¿Te gustó? Sí, es muy hermoso, tío Cómo usar el equipo y cómo mantenerte cerca del guía, o en este caso del instructor Una es que estemos allá, nos ponemos los equipos de frente al agua y ahí vamos a hacer unos cuantos ejercicios Por si acaso, por ejemplo, qué pasa si te entra un poco de agua en la máscara o si te cae el regulador Te voy a enseñar a hacer todo eso y luego bajamos, ¿no? Lo bueno del neuro, que hay bastante diversidad marina y hay poca profundidad Así que es perfecto para las personas que nunca han buceado antes, ¿no? Para nosotros Los instructores nos cuentan, y más adelante lo comprobamos, que hay mucho potencial en nuestro mar Lamentablemente, aún hay gente que tiene la idea errónea que nuestra agua es turbia Y no se podrá ver nada Pero miren ustedes mismos Bueno amigos, ahora ya estamos en la playa El Ñura Aquí estamos con nuestro instructor Mauricio Rodillo, mi compañero Ya estamos perfectamente equipados Miren cómo estoy Tenemos el equipo básico de buceo Aquí está nuestro tanque de oxígeno, ¿verdad Mauricio? En realidad es un tanque de aire Lo que tenemos ahorita acá es el tanque de aire con los reguladores y el chaleco ¿No? Se consta del regulador, que vendría a ser esta parte de acá, que se llama segunda etapa Que te la metes en la boca y respiras por el regulador en todo momento Si algunos han hecho snorkeling es muy parecido Tiene la boquilla y lo sellas con los labios alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora cuando nos sumerjamos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a entrar por la playa Pececitos Pececitos Vamos a ver bastantes tipos de peces tropicales Como pez ángel, cortés Vamos a ver también puercospines Vamos a ver mariposas Por ahí que se nos crucen a tortuga verde Caballitos de mar, pulpitos Bastantes cosas ¿Y qué ha sido lo más sorprendente que en todo este tiempo tú has visto? Una vez estaba buceando en la plataforma de órganos Y bajaron unos cuantos leones marinos Pero eso no fue lo más sorprendente Lo más sorprendente en realidad fue que Mientras que buceábamos Pasaron ballenas corobadas y las escuchamos Así que fue la combinación del agua cristalina La cantidad de peces Los lobos marinos Y las ballenas Y finalmente es una experiencia realmente Que ningún piurano, ni peruano, ni ser humano Se la tiene que perder Definitivamente no Sobre todo si estás en Piura Que está a un paso de Máncora Deberías venir y probar, ¿no? Muy bien, de todas maneras Ahora vamos a probarlo nosotros Y ya luego les contaremos qué tal nos fue El traje de buceo es un poco pesado Pero nada complicado Maurice nos da muy bien las últimas instrucciones Antes de entrar al agua Y ya casi estamos listos Encima de las orejas también Porque si no se te va a caer Esas más traes pequeñitas Así que no vas a tener ningún problema Para compensar o ecualizar Simplemente peñizca la nariz Y ya está Bueno amigos, ya estamos ahora sí En la orilla del Niuro Estamos con Maurice, nuestro instructor Rodrigo Y nuestros dos amigos de Israel y todos Con el traje debidamente puesto ¿Y qué más nos queda, Maurice? Meternos Meternos La última recomendación Las últimas palabras, Maurice No te olvides de respirar Nada más Nada más Y de la mano vamos a estar abajo De la mano Muy bien, muy bien Ahora sí, vamos Vean cómo es bucear en Piura Como Ana Claudia y yo éramos principiantes Empezamos a bucear por la playa Desde la caleta en Niuro Esto queda a 15 minutos de la ciudad de Órganos Tuvimos la oportunidad de estar más o menos Entre 6 y 10 metros bajo el agua Alrededor de 20 minutos Vimos de todo Pececitos de colores Tortugas Y un montón de especies marinas Peces tropicales Y oceánicos He tenido mucha suerte Porque el agua está extremadamente clara La temperatura está muy buena Y hemos visto un millón y medio de peces Y hemos visto una tortuga Hemos estado con un cardume ¿Qué más hemos visto? Yo me encontraba una cuchara también Que la he rescatado Suvenir Morir le va a decir Gracias por su venir Pero ha sido una experiencia realmente reconfortante Al inicio Bueno, nos duele un poco los oídos ¿No, Rodri? Pero tenemos que pasar salida constantemente Lindo, lindo La verdad, amigos Una aventura increíble Acá en el Niuro Con nuestro amigo Moris Ana Claudia Muy bien, la verdad Me ha sorprendido Yo pensé Un poco nerviosa, Rodri No ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha estado? No, para tu primera vez Muy bien, en realidad No te sentí tan nerviosa Pero al final te relajaste Y bueno Te prometí que te llegué la mano Y te llegué la mano Y Rodri Parecía una sirena, ¿no? Un sireno El equipo de los más avanzados Estuvieron en la plataforma petrolera de órganos Allí descendieron hasta los 25 metros Por lo que nos comentan La experiencia es completamente increíble Y nuestro mar No tiene nada que envidiarle A cualquier otro del mundo Se ofrecen cursos Para personas de todas las edades Mínimo 10 años Y además Se puede dar la certificación internacional De PADI Se puede bucear en la Quebrada Verde En Niuro Los órganos Bichayito Punta Sal Y Cancas Tenemos un poco menos de un año Desde que abrimos la escuela El año pasado Y día a día Tenemos más acogida Más gente que viene Gente que viene específicamente ahora a bucear Que ya tiene sus equipos Todos aquellos que deseen vivir esta aventura La tienda Spondilus Se encuentra en Máncora También tienen un fanpage en Facebook ¿Y cuánto tiempo podemos estar bajo el agua Con un instructor al lado? Todo dependiendo de la profundidad Y lo relajado que uno se encuentre Pero el promedio son de 30 minutos A una hora A poca profundidad Por favor Morís Cuéntanos ¿Qué es lo que van a encontrar Todos los piranos Que vengan a bucear al norte? Bueno La experiencia del buceo en general Es algo completamente diferente Así que desde el primer momento Que uno se pone el equipo Y entra el agua Y ya cambia todo ¿No? Lo que vas a ver Bajo el agua Tienes muchísimas diferentes Especies de peces tropicales Y oceánicos Que se mezclan Y constantemente los vemos Vemos las tortugas marinas Vemos los leones marinos Vemos cangrejos Vemos pulpos Vemos caballitos de mar Es que es un mundo completamente diferente Completamente diferente Como tú lo has dicho Y como habrás notado Hoy ha sido Para mí una experiencia completamente Al inicio con nervios Como cualquier persona Que primera vez que hace esto Pero luego más adelante Ya no se veía una sirena Me sentía como un pez Además que también iba de la mano Con mi instructor Así que no pasa nada De todas maneras Muchas gracias Morís ¿Qué más? Un consejo final Claro, una invitación final Bueno, hay que tener también Mucho en consideración Que es nuestro mar Y hay que cuidarlo Y protegerlo, ¿no? Nos regresamos convencidos Que Piura es un paraíso Antes sabíamos que nuestro mar Era rico en especies Ahora también sabemos Y somos testigos Que es el lugar ideal Para practicar el buceo No se lo pierdan